A la mitad de la presente administración estatal se ha logrado estabilidad en las finanzas. La austeridad y combate a la corrupción han sido determinantes. La secretaria de Finanzas y Planeación, Johané Torres Muñoz, destacó que Quintana Roo es referente nacional en esta materia. Expuso que la deuda pública directa del arreplazo de Quintana Roo, heredada por pasadas administraciones, que asciende a más de 22 mil millones de pesos, ha mantenido un adecuado balance, sin incrementar monto y plazo. El refinanciamiento del 2016 y la reestructuración del 2018 permitieron significativa reducción en las sobretasas de interés. El ahorro es de más de 360 millones de pesos, mediante pagos anuales de 1.700. El perfil crediticio de Quintana Roo decreció a dos puntos. Y es que en fomento a la recaudación, Quintana Roo se ubica en el segundo lugar a nivel nacional, solamente le supera la Ciudad de México. La Ciudad de México La Ciudad de México La Ciudad de México